... Ahí vemos a Juan Chispalaca, así ingresando al centro de justicia de Santiago para ser formalizado por agresiones. Y vemos cómo sale Juan Chispalaca, así de la camioneta, para pasar a control de detención. ¿Qué te pareció esta situación que tuviste que atravesar, chispal? ¿Qué te pareció esta situación que tenía que margar? Juan saliendo bruscamente. ¿Te arrepiento de lo que sucedió, chispal? ¿Conforme con la sentencia, chispal? ¿Tu familia viajó sin ti, chispal? ¿Te arriesgó toda la situación? ¿Qué pasa con tu familia, chispal? Juan, pasaste hambre ahora en el momento que estuviste detenido, frío, dormiste poco, lo que no puedes decir. Ahí va Juan Chispalaca, así parece que la gente sí lo quiere, le está prestando ayuda para escapar de los medios. ¿Qué pasó? Se enojó, chispal, con un periodista de un matinal. Chispalaca, chispal, con esto te retiras definitivamente de la farándula, ¿no? Ahí ingresa Chispa, retirar sus documentos, entre el aseo de la prensa. Chispa, ¿qué pasa con tu familia que no se hace presente? Chispa, ¿qué pasa con tu familia? Chispa, ¿qué pasa con tu familia? Chispa, ¿qué pasa con tu familia? Chispa, va corriendo, huye de los medios, de prensa. Se subió a una camioneta y se va rápidamente arrancando de los medios. Todo esto comienza ayer cuando Chispa viajaba al sur con su familia y es abordado por un reportero de otro programa y ante la insistencia de las preguntas de este reportero Chispa no encuentra nada mejor que hacer básicamente que golpear y pegarle una patada a este reportero. Finalmente se hace la denuncia y ¿qué es lo que sucede? Chispa queda detenido y posteriormente es formalizado por lesión. Una especie de amenaza que le hace a este reportero, ¿no es cierto?, a Chispa en un momento cuando él ya le golpea, ¿no es cierto?, no sé cuántas preguntas le hizo, le hizo varias. Lo que pasa es que sale una cabida en la última noticia y dice lo siguiente, Romero, Cristian Romero, que es el reportero del otro programa, dice lo siguiente, ¿qué le parece la actitud de su hijo con los medios? Que de repente le falta respeto a los periodistas y se le pregunta al papá de Chispa. Eso, porque estaba Chispa con su papá y su hermana que partían al sur. Y parte preguntándole al papá. Y entonces después le dice, ¿le podemos decir a usted, don Chispa, con mucho respeto al papá de Chispa? Después le dice, ¿me imagino que estás contento o no muy contento con nuestra llegada? ¿Por qué no te dan la espalda? Romero además se da el lujo de hacer observaciones de corte social. Un hombre afortunado, tienes una bonita familia, una hermosa polola, solo te falta un poco de respeto con los medios. Después prosigue, has entrenado muy bien a tu familia con el tema de no hablar con los periodistas. Luego dice algo que quema al Chispa. Tienes muy buen gusto. Chispa reacciona con una patada dirigida a las canillas. La nota continúa, pero las preguntas cambian. ¿Por qué me pegaste una patada? ¿Qué pasa si yo te denuncio y no te dejo viajar? Yo tengo pruebas, dicho y hecho. Y ahí queda, bueno, entonces detienen a Chispa y él se queda efectivamente acá, pierde el vuelo y todo eso que ya sabemos que sucedió. Pero aquí lo que a mí me llama la atención, a ver, varias cosas. Primero, nada justifica que le andemos pegando a la gente por la calle. O sea, de verdad, Chispa, si él no quiere ser parte de la farándula y no quiere exponer a su familia esto, ok, está en todo su derecho, pero no por eso le puede estar pegando a una persona.